Hello everybody, how are you today? Espero que estéis todos muy bien y que estéis listos y con fuerza para enfrentaros a esta nueva lección. La lección de hoy es muy interesante porque sabéis que para expresar el futuro podemos utilizar diferentes tiempos verbales. Y hay veces que decimos ¿por qué no puedo utilizar aquí el will y sin embargo tengo que usar el be going to? ¿O por qué este futuro lo tengo que expresar con un presente continuo y no con un will o no con un presente simple? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hemos visto ya en lecciones anteriores cómo se forma cada uno de estos tiempos verbales. Ya hemos visto una lección para el presente simple, otra para el presente continuo, otra para el will, otra para el be going to. Sabemos construirlos de forma afirmativa, negativa y para hacer preguntas. Así que es el momento de ver cómo distinguir cuándo debo de usar uno u otro a la hora de expresar el futuro. Vas a ver que es muy sencillo. Vamos a ir desgranando cada uno de estos tiempos verbales en su expresión de futuro. Y vamos a ir poniendo ejemplos para que lo entiendas. Fenomenal. Así que si ya estás listo, ponte la pila, coge lápiz y papel porque despegamos ya mismo con las distintas formas de expresar el futuro en inglés. Fenomenal. Bueno, si estás viendo este vídeo es porque necesitas aprender a utilizar muy bien estos tiempos verbales a la hora de expresar el futuro. Y necesitas saber cuándo debes de usar uno y cuándo debes de usar otro. Pues vamos a empezar por el presente simple. ¿Cuándo voy a utilizar este tiempo verbal para expresar el futuro? Pues aquí os he puesto para scheduled actions o fixed timetables. ¿Qué quiere decir? Las dos cosas vienen a ser lo mismo. Quiere decir acciones que están programadas, que tienen un horario, o fixed timetables. Horarios establecidos. Por eso os digo que vienen a ser exactamente lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues cuando quiero expresar algo en futuro sobre una acción que está puesta en un horario, que no varía, que tiene ese horario fijado, la voy a expresar en presente simple. Por ejemplo, pues los horarios de los trenes, los horarios de los autobuses, el horario de clase, de la universidad, del colegio. Vamos a ver un ejemplito. Por ejemplo, yo puedo decir... The train from Boston arrives at 8.15. El tren de Boston llega a las 8 y cuarto. En español lo utilizamos exactamente igual. Estoy utilizando un tiempo presente para expresar una acción futura, porque todavía no son las 8 y cuarto, pero sé que llega a las 8 y cuarto. ¿Y por qué lo sé? Porque hay un horario fijado. Para este tipo de acciones vamos a utilizar el presente simple. Otro ejemplo. My English class starts at 9 a.m. on Tuesdays. Mi clase de inglés comienza a las 9 los martes. Es un horario fijado. Yo ya tengo un horario a principio de curso donde me dicen cuándo van a ser mis clases de inglés. Y entonces, para expresar mi clase de inglés es los martes a las 9, lo expreso en presente simple. Además, es una rutina. Y acordaros que el presente simple se utiliza para expresar todo lo que son rutinas. Hasta aquí el present simple. Ya sabemos que acciones futuras que tienen un horario fijado lo vamos a expresar con presente simple. Así que aquí no hay ningún tipo de confusión. Vamos a ver el present continuous. El present continuous tiende a confundirse con el be going to. ¿Por qué? Porque ambos tiempos verbales los voy a utilizar para expresar un plan futuro. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Pues es una diferencia muy clara. En el caso del present continuous voy a hablar de fixed plans. ¿Y qué quiere decir fixed plans? Que voy a hablarte de un plan futuro que tengo ya súper organizado. ¿Cómo es esto de que es súper organizado? Sí. En español no vamos a hacer esa diferencia como en inglés. En español yo te puedo decir el verano que viene voy a volar a Italia y ahí queda. Tú no sabes si verdaderamente es un plan que yo ya tengo fijado y programado o si simplemente es una intención. En inglés sí te voy a transmitir esa idea dependiendo de si te lo expreso en presente continuo o con el be going to. Si yo te digo next summer I'm flying to Italy, el verano que viene voy a volar a Italia, el receptor de ese mensaje no solamente entiende que voy a ir a Italia, es que además sabe que ya lo tengo organizado porque es un fixed plan. Mi mensaje está yendo más allá que el español. Es muy probable que tenga ya mi billete de avión comprado, que ya tenga mi reserva de hotel hecha, que ya sepa qué museos voy a visitar, qué monumentos voy a ver. Es posible que ya tenga hasta las entradas. Es decir, es algo que lo tengo ya súper organizado y programado. Te estoy dando a entender que ese plan ya es fijo, es inamovible. Por eso te pongo aquí fixed plans, porque es un plan garantizado. Mientras que en el be going to, si yo te digo next summer, mismo ejemplo, I'm going to fly to Italy, mi receptor, aunque en español la traducción sería igual, el verano que viene voy a ir a Italia, mi receptor del mensaje en inglés, lo que capta es que tengo intención de ir a Italia. A lo mejor luego no voy, pero mi intención es ir a Italia. Ya lo planificaré. Fijaros la diferencia. En el present continuous, cuando yo te lo expreso de esa manera, te estoy dando a entender que lo tengo organizado. Sin embargo, con el be going to te pongo aquí not fixed plans. Es intention. Intención. Esa es la principal diferencia entre el presente continuo y el be going to. Además, el presente continuo, como se trata de planes fijados, lo voy a utilizar también para appointments, citas. ¿Por qué? Porque una cita con alguien no deja de ser un plan fijado. Si yo te digo a las 5 voy al médico, es porque ya lo tengo fijado. Es porque he llamado, he pedido cita con mi médico. O sea, que no deja de ser un fixed plan. Es una cita, es un appointment y lo voy a expresar con el present continuous. Y entonces te diré, This afternoon at 5 I'm visiting the doctor. Esta tarde a las 5 voy al médico. Voy a ir al médico. No es una intención, si no lo diría con el be going to. Es un appointment, es una cita. Ya lo tengo programado. Y además, también para programmed events. Al final todo es lo mismo. Eventos programados. De nuevo, planes que ya están organizados. Como puede ser, pues una boda, una reunión. ¿Bien? Si alguien se va a casar, en lugar de decir going to, que simplemente es una intención, si ya tienen fecha para la boda, si ya lo han comunicado y ya lo han hecho oficial, y ya están en ello, pues lo que voy a decir es Mary and Paul are getting married next year, por ejemplo. Mary y Paul se van a casar el año que viene. Si yo dijera Mary and Paul are going to get married next year, lo que estaría expresándote es que tienen intención de casarse el año que viene. Pero con el Present Continuous es algo que ya está fijado y organizado y más que pensado. Seguimos. Ya hemos visto Present Simple. Ya hemos visto Present Continuous. Hemos visto también la diferencia entre planes con presente continuo y planes con el be going to. Vamos a seguir analizando el tiempo futuro cuando lo expresamos con will. Con el will vamos a expresar todas estas cosas. Por ejemplo, Future facts. ¿Qué significa future facts? Hechos del futuro. Cosas que van a pasar. Sí o sí. Ejemplo. In 2050, I will be 50 years old. En el 2050, yo tendré 50 años. Es algo que va a pasar a no ser que me muera. Pero en principio es un hecho. Es algo que va a suceder. Pues para este tipo de cosas lo voy a expresar con will. Personal opinions. Aquí, truquito. Siempre que veáis verbos como I think, pienso que, I believe, creo que, I hope, espero que, que son sentimientos, opiniones que salen de dentro de nosotros, de nuestro parecer, de nuestro interior, lo vamos a expresar con will. Ejemplo. I think he will come to the party. Creo que él vendrá a la fiesta. Es una opinión personal. Es una creencia mía. Como tengo el verbo I think, como es una opinión personal, lo voy a expresar con will. Predictions. Pero cuidado. Predicciones with no evidence. ¿Qué quiere decir esto? Predicciones que no se basan en algo que yo esté viendo y digo, uff, estoy viendo que esto va a pasar y hago la predicción. No. Son predicciones sin pruebas. ¿Qué tipo de predicciones son estas? Pues mira, por ejemplo, si te lee la mano una pitonisa, ¿no? Y te dice, you will have two babies. Vas a tener dos bebés. Vas a tener dos hijos. You will have two babies. ¿Y en qué te basas? Sí, bueno, se supone que ella es capaz de leer las cartas, pero realmente no hay pruebas fehacientes de que esa predicción se vaya a cumplir. Es una predicción hecha sin pruebas, así que utilizamos will. Más cositas. El will es el que más usos tiene. Spontaneous decisions. Esta es súper importante. Decisiones espontáneas. Decisiones inmediatas. Decisiones que tomamos en el mismo instante de hablar. ¿Qué tipo de decisiones son esas? Una muy típica. Cuando vamos a un restaurante o a una cafetería en un país de habla inglesa, normalmente, nos traen la carta del menú y empezamos a pensar a ver qué voy a tomar. Y entonces viene el camarero y te dice, ¿qué vas a tomar? Y tú le dices, I will have an apple ice cream. Pues yo voy a tomar un helado de manzana. Es algo que acabas de decir en ese instante. No lo llevabas pensado desde el día anterior. Estás en el restaurante, estás viendo el menú y en ese momento decides y dices, I will have an apple ice cream. O I will have a steak. O I will have a coke. Pues voy a tomar una Coca-Cola. O voy a tomar un filete. Spontaneous decisions. Offers and requests. ¿Qué es esto? Pues ofrecimientos y peticiones. Ofrecimientos. Supón que me dices, tengo que ir al supermercado y entonces yo me ofrezco a llevarte. Pues eso lo voy a expresar con will. Y tú me vas a decir, I have to go to the supermarket. Tengo que ir al supermercado. Y entonces yo me ofrezco y te digo, ok, I will give you a lift. Pues yo te llevo. Primero, es un ofrecimiento. Segundo, es una decisión espontánea. Así que la expreso con will. Lo mismo ocurre al contrario con los requests. Las peticiones. Si ponemos el mismo ejemplo y yo te digo, I have to go to the supermarket y necesito que me lleves, te voy a hacer un request, te voy a hacer una petición y te voy a decir, will you give me a lift? Me llevas, will you give me a lift? Así que, ofrecimientos y peticiones con will. Ay, esto del will es muy largo. Nos queda una del will. Vamos a verla. La última que usamos con will es promises. No quiere decir que yo haga promesas y que yo te diga explícitamente, te prometo que. No. Pero todo lo que yo exprese que lleve implícito un compromiso, una promesa camuflada, llamémoslo así, lo vamos a expresar con will. A lo mejor también dices, te prometo que. En ese caso sí que no hay duda. Pero hay veces que de alguna manera prometemos, sin decirlo, que vamos a hacer algo. Pues eso lo vamos a expresar con will. Ejemplo. Me has prestado dinero y entonces yo te digo, thank you, I will give it back to you. Te lo devolveré. No te estoy diciendo, I promise, I will give it back to you. Lo podría decir. Estoy omitiendo el I promise. No es necesario mencionar, te prometo que. Pero de alguna manera me estoy comprometiendo a devolvértelo. Te estoy prometiendo camufladamente que te lo voy a devolver. Pues eso lo vamos a expresar también con el will. Y por último, be going to. Hemos visto ya que lo vamos a utilizar para intenciones y lo vamos a distinguir en este sentido del present continuous. Planes, pero que son de momento una intención. Hemos visto el ejemplo de, I'm flying to Italy next summer y de, I'm going to fly to Italy next summer. Si te digo, I'm going to fly to Italy, no es más que una mera intención. Y seguramente lo haga, pero de momento no tengo nada programado. Solo está en mi cabeza que me voy a ir a Italia. Eso por un lado. Y por otro lado, fijaos, porque aquí dice predictions. Y habíamos dicho que las predicciones eran con will. Bueno, vamos a ver en qué se diferencia del will. En este caso, las predicciones hechas con el be going to se están basando en algo que estoy viendo que es que va a pasar. Es decir, estoy viendo pruebas de que la predicción que hago se va a cumplir, no como el will con la pitonisa. Un ejemplo muy claro es cuando vemos una nube negra en el cielo. Y decimos, wow, this cloud is very dark. Esa nube está muy oscura. Y entonces voy a hacer una predicción y voy a decirte, va a llover. It is going to rain. Me estoy basando en que estoy viendo una nube muy oscura y entonces digo, va a llover. O por ejemplo, si estás al borde de un precipicio y tienes ya medio pie asomando por el precipicio y te estoy viendo y es que veo que te la vas a pegar. Y entonces te digo, be careful, ten cuidado, you are going to fall down. Te vas a caer. ¿Por qué digo going to? Porque lo estoy viendo. Estoy viendo que tus pies están muy al borde del precipicio. Me estoy basando en pruebas, entre comillas, en lo que veo. Pues bien, chicos y chicas, aquí tenemos las diferencias entre estos tiempos verbales para expresar el futuro. Os dejo, como siempre, ejercicios en la descripción del vídeo, ejercicios autocorregibles para que después de hacerlos comprobéis si verdaderamente habéis entendido el uso de cada uno de estos tiempos verbales para expresar el futuro. Y podáis comentarme cualquier duda que tengáis. Ya sabéis, cualquier cosita me la dejáis en los comentarios que yo tan pronto como pueda os respondo. Espero que esto os haya quedado súper claro, que nunca más volváis a tener dudas a la hora de utilizar los tiempos de futuro. Y espero veros muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!